Solo falta un día para la final del Miss Perú y es que este jueves en eje se sabrá quién de todas las candidatas será la sucesora de Alesia Robeño e irá al Miss Universo en El Salvador. Si pues para muchos esto es novedad y todo por decisión de la Newton que entregó la exclusividad de su concurso al reality del chanchi y sonó porque apenas y lo han vendido en Pachacamac. Las pobres chicas han tenido que promocionarse solitas como pudieron. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Quiero contarles que el día de hoy es un día súper especial porque estamos en el INEM y vamos a entregarles unos presentes a los niños que están haciendo tratamiento. Quiero que todos ustedes vengan conmigo. Y en medio de su preparación fueron evaluadas por varias ex reinas de belleza, entre ellas Nathalie Bertis y la actual Miss Perú. ¿Y cómo habla el inglés la Robeño? ¡The Sun of Evolution Sunrise! ¡Pero un momento! ¿Ya vieron? Y es que lo que se viralizó en estas entrevistas para el sueño fue las mil caritas de la esposa de Jaco. Y es que cada vez que les tocaba hablar a sus compañeritas del jurado, ¡miren los gestos que hacía la Nathalie! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué le pasó a la Bertis? Estaba aburrida. ¿No le parecía lo que respondían las candidatas? Sí, estas caras que puso lo fueron todo. Y hasta la compararon con la novia del Baby Hugo, quien en todo momento tenía una sonrisa de oreja a oreja. ¡Pero a ver, vamos a ver en qué momento Nathalie ponía estas caritas! ¿Qué es la mensaje con las chicas? ¡Ja, ja! ¡La cara de la ex reina es como de rechazo! ¡Como que le da guácala! Mira, miren aquí en otra parte cuando la Death Fly empieza a preguntar. Hasta nos podemos imaginar lo que piensa Nathalie. Algo así como, ah, entiendo por qué le dicen lo que le dicen. Mi nombre es Nathalie Terrones, tengo 27 años y represento a la región de Lima. ¿Y sientes que hay una diferencia entre la Nathalie de ese año y esa Nathalie que llega a un concurso de belleza? ¡Dios santo! ¿Acaso no sabe que habla con sus expresiones? ¡Nathalie, hija, sonríe! Bueno, cuando le toca hacer a ella la pregunta, ahí sí pela los dientes. Me encanta tu look y tu peinado también, estás muy linda. Cuéntanos un poquito cómo te llamas, a qué ciudad representas y por qué quieres ganar el Miss Perú. Pero aquí vamos otra vez, cuando le toca a Olga Sumarán, mientras a Alesia parece un angelito. Nathalie se acomoda en la silla nuevamente con la misma cara de ¡aj, qué asco! Ah, así que policía y psicóloga. De Piura. Cuéntanos, primera vez que concursas y un tipo... Su cara decía todo menos que estaba contenta. Es más, Nathalie si por algo resaltó es que habla inglés a la perfección. Y escucha, Lucianita, tú que dijiste que no era necesario, como la propia Nath manda esto. Y a Cillian Newton y la Case digan que no. ¿Qué es la belleza para ti? Muchas gracias, Nathalie, por la pregunta. ¿Crees que me la puedas hacer en español, por favor? ¿No sabes inglés? Tengo inglés intermedio, pero aún me estoy perfeccionando. Me sentiría más cómoda en español. No te preocupes. Muchas gracias. Para el Miss Universo, si ganas, tienes que... Sí, definitivamente estoy en eso. Ok. ¿Escucharon? Si gana para Miss Universo, tiene que saber inglés. Ya fue Rodrigo. Nathalie se ríe, pero solo cuando tiene el micro, porque cuando escucha a la candidata, la cara le cambia. Nos manejamos con la sociedad. Soy fiel creyente de ello, de que toda persona es bella. Cada uno tiene una cualidad. Ay, Nathalie, sus caras de emoticón, de guaj, son únicas. Aj, aj, aj. Ella no dudó en responder y mucho más cuando sus gestos se hicieron viral. Amores, tomo muy en serio mi trabajo. Siempre que tengo que calificar, estoy súper concentrada porque necesito poner puntaje y observar claramente a la persona que se está presentando. Aquí estaba en Trujillo en un casting de Model of the Year Perú. No es novedad mi cara. Soy una persona muy expresiva. Y en todo caso, si debo ser juzgada por algo, debería ser por mis acciones, no por mi cara. Paz y amor para todos. Bueno, según ella, su cara de seriedad es de concentración. Habrá que creerle. Pero para que salga a aclarar, es que la gente se ha dado cuenta de la cara. Pero escúcheme, yo también pongo esas caras. Cuando yo estoy concentrada, ¿ustedes no me han visto a mí cuando Rodríguez está hablando? Yo lo miro así con cara así. O de repente volteo así la mirada. Cuando yo veo el cine, miro así de costado todavía. O cuando en el colegio así, en la clase, ¿no? Y yo sí, sí, sí. Y la profesora me dice, mire, papé, me mira, con esta cara. Tú cuando estás prestando atención a alguien, también haces una cara rara. Sí, pongo caras raras. Yo también pongo... Y aparte, como soy ciega... Y alguna persona, sí, alguna persona como no te conocen... ¿Y qué le pasa ahí? Sí. Dicen, oye, Rodríguez, a veces tú estás hablando y la G te mira con una cara. Y yo, no, es así. Yo soy así. Cuando estoy viendo tele, mi casa así. Y de repente, yo, mira, me doy cuenta que en un momento estoy así. Así. Alguien me hace así. O así, me tengo que hacer así. Claro, son gestos que puede hacer cada uno cuando toma concentración, ¿no? Cuando no está pensando... Ustedes peguen el programa de seguidamente para ver mis caras. Cuando no están pensando, me están grabando, estoy haciendo TikTok. Peor, imagínense. Estoy en una foto para una, no sé, editorial de algo, ¿no? Estás concentrado en lo tuyo, puedes hacer ese tipo de caras, ¿no? O sea, no sé qué estará pasando por ahí. Bueno, pero Natalie debería de reír. Pero lo que pasa es que, claro, como están ahí, saben que todo el mundo los está mirando y además esas caras podrían intimidar. Ahora, tú no tienes por qué poner cara para no intimidar. Tú se supones que si tú te vas a parar en un escenario que todo el mundo te va a ver, tienen las cámaras enfrente, te van a hacer preguntas y la competencia es ardua, tú tienes que tener ya la fortaleza de que esas cosas no te derriben, ¿no? Claro. Las caras de Natalie, pues bueno, pues son las caras que ella pone. Cada uno con sus caras, exacto. A mí no me importaría. Yo pongo unas caras a veces que son subtítulos. También, claro. Hay emoticones. Mis caras son los subtítulos de lo que estoy pensando. No digo nada, pero ya con mi cara tú te das cuenta de lo que estoy pensando. Sí, sí, sí. Ahora parece que Natalie le ha dado el consejo que para mí su universo tiene que saber inglés. A veces mi mamá me dice, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dice que te pasa todavía? Con la cara. Y ni siquiera te he respondido todavía. Porque yo sé lo que me vas a decir. Claro, las caras hablan, los gestos. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, de repente, pero ahora el gesto de ella era como de, ¿qué estoy viendo o es de concentración? No sé. No la conozco a ella tanto como de repente que si la conociera así en persona. También depende del estímulo externo que tengas, ¿no? A mí la cara, tampoco vas a poner una cara así. Ay, que estoy pensando cuando se nota que está poniendo cara rara, ¿no? Pero en el caso de ella simplemente está pensando, está evaluando, está corrigiendo. Está aburrida. ¿Ah? Está aburrida también. Puede estar aburrida porque todo lo que tiene enfrente, no todo resulta, puede captar, no todo captura tu detención. Y tú sabes que yo tengo déficit de atención. A mí si algo... No te creo. Sí. Entonces, sí. Estoy enfriando. Solamente, y a veces sí se nota cuando estoy acá. Sí, sí. Solamente cuando estoy muy concentrado o algo me captura completamente mi atención. Es decir, si no puede pasar cualquier cosa a mi alrededor y yo no me entero. Aquí por eso es que me pongo así a veces tan frenético cuando me interrumpen o alguien habla a voz alta o cosas así. Porque se me va la idea y de ahí no me acuerdo ni dónde iba. En el WhatsApp también. En el WhatsApp. Por eso, porque yo tengo que concentrarme mucho. Pero mira la parte. Y aquí por eso estoy, o estoy así o de repente se me pasea el... Rodrigo, mira la parte cuando le dice lo de habla en inglés, lo que le pide por favor a ella. No, en inglés no. Ahí no más, es con el español. ¿Qué es? Digan que no. What is beauty to you? Muchas gracias, Natali, por la pregunta. ¿Crees que me la puedas hacer en español? Por favor. ¿No sabes inglés? Tengo inglés intermedio, pero aún no estoy perfeccionando. Me sentiría más cómodo en español. No te preocupes. Muchas gracias. Para mis universos y ganas tienes que... Sí, definitivamente estoy en eso. Ok. Ok. Escúchame, la pregunta era... La pregunta era eso. What is beauty to you? ¿Esa fue la pregunta? Y ella dijo que está en inglés intermedio y no la entendió. ¿Qué dijo? A ver, repite, repite. A ver, repite. ¿Cómo pasó de nivel? Digan que no. What is beauty to you? Muchas gracias, Natali, por la pregunta. ¿Crees que me la puedas hacer en español? Por favor. ¿Pero y el inglés intermedio? Tengo inglés intermedio, pero... ¿Pero inglés intermedio? ¿Cuál es el inglés intermedio? La entendí, yo creo que básico 2 tengo yo. A básico 2, para 3, ahí me quedé. ¿La entendí? Además, beauty, o sea, ni siquiera tienes que hablar inglés, todo el mundo sabe que beautiful, ¿no? Beauty, beauty. Beautiful, pues sí, qué beauty. Claro. What is beauty? Y no, pero lo que sabe, lo que me sorprende, está todo el derecho de pedir, dímelo en español. Sí. Pero que no diga que esté en inglés intermedio, puede dejar mal a la cadena. Si tú te paras ahí y de pronto te hacen la pregunta en inglés, tú puedes decir, por favor, ¿podría? Porque yo en ningún momento he dicho que sepa hablar inglés ni nada. Y si trasciende mi participación, pues precisaré de una traductora. Claro, que vos pasas. Por eso, exacto. Pero si ella pone inglés intermedio, what is beauty for you, no es algo como que, oye, what a difficult question. Casi que le dice, what is your name, casi que le dice, what is your name. Sí, pues. Entonces, ahí, eso pasa por inventar. No puedes poner lo que se te ocurra en el currículum, pon la verdad. No te tires ahí el rollo. No te tires ahí el rollo. No tiene nada de malo no saber inglés. Y ahí está con what the fuck. A ver, mira, a ver qué dice. Mira, 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 mira. ¿Sientes que hay una diferencia entre la Natalie de ese año y esta Natalie que llega a un concurso de inglés? Eso no, eso no. Muchas gracias, Natalie, por la pregunta. ¿Crees que me la puedas hacer en español? Muchas gracias, Natalie, por la pregunta que hay donde está que ni si. No, eso, más o menos. Please, please, por favor, en español. Yo no le veo nada de malo no saber inglés, a ojo. Pero no digan intermedio.